Que no hay amor, no hay amor, no hay amor Ese es el sabor, que rico Que nos ponga una canción romántica, baila suave Abajo Para siempre, para siempre, por favor Te quiero el amor para toda la vida de la mamá, me recuerdo Te veo, me recuerdo Ahora me recuerdo, me recuerdo Ahora me recuerdo Ahora me recuerdo ¡Abaja! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!